veamos este tweet de cripto brujo exponiendo a dalas el cual tiene cinco mil likes que barbaridad y es relacionado el tema de hacienda vamos a ver qué cuenta la verdad que no hay esto mucho pero aquí menciona algo de la diabetes de dalas así que no sé no sé qué dirá vamos hay algo sobre darás que nunca conté pero hacienda si sabe recordad que dale as quedan las es diabético no sólo eso sino que es insulino dependiente es decir necesita dosis constantes de insulina para sobrevivir bueno resulta que no es muy inteligente y al ser tan rata el chaval lleva años consiguiendo su dosis de insulina de la seguridad social qué quiere decir eso número uno la insulina les sale gratis se la están pagando todos los españoles que pagan impuestos pero bien que él mismo no quiere pagarlos ok de hecho dalas nunca se hizo autónomo en españa y no ha pagado impuestos desde 2014 2 se tiene que presentar mensualmente a su médico de cabecera para que le recete más insulina y tiene que ir a la farmacia regularmente a por ella sabemos dónde es al final todo esto es un hilo más del que hacienda va a tirar para ver claramente dónde reside dalas estos últimos años recordad también la vitalidad que ha tenido todo esto y que hay mucha gente grande con ganas de ver caer a dalas esto será bastante rápido dicen por ahí que se puede hacer con receta electrónica no cambia el hecho de que tiene una enfermedad que pagáis entre todos está recogiendo insulina en españa regularmente tiene que estar empadronado en españa para hacer uso de la seguridad social uno más uno igual dos saludos y luego comparte esto vamos a ver qué dice aquí a ver me equivoqué listo una enfermedad con un principio devastador que la diabetes no sólo una enfermedad con un principio devastador que me podría haber dejado en coma sino que es una condena de por vida es incurable y sabéis que más me ocurre todos los días que me tengo que inyectar esto cuatro veces al día y si no lo hago sencillamente me muero la diabetes no sólo ok tema delicado también hay que decirlo o sea creo que por ejemplo ya esto es aparte una de las cosas que que ven apropiado es que la gente utilice la enfermedad de dalas para atacar de ojo este hilo no es el caso sólo aprovecho para decirlo en este vídeo porque he visto a mucha gente haciendo la broma del capitán diabetes ya pues a ver ponte a pensarlo tal vez tengas algún familiar amigo conocido con diabetes pues no creo que esta persona se tome muy bien eso no porque eso es una enfermedad que hasta algunos de ustedes podría sufrir pero ya temas descriptos temas como los estardeos y tal pues son cosas que puede sacar en cara quiero que este señor en las demás temas suficientes para sacarle en cara que una enfermedad que puede sufrir cualquiera de los que está viendo este vídeo no así que a esa pequeña lección vida no no ha sido el caso de que aquí cripto brujo no se ha metido con la enfermedad simplemente está diciendo de que como dalas me está yendo pues para la insulina y tal con los impuestos que pagan los españoles y justamente él no paga no según nos cuenta escrito brujo no dice aquí abajo siento las inexactitudes sobre el tema ni tengo diabetes ni conozco a nadie que sea diabético y llevo años fuera de españa pero la idea es clara sin ser residente español no puedes tener acceso a todo esto ok entiendo el punto de cripto brujo no entiendo el punto entiendo el punto también se me haría feo que él se lo nieguen a que le nieguen este que no pueda subir amigos poder en su vida y todos tenemos derecho a la salud y tal pero es en un poco el tema no que básicamente el pambisito no paga impuestos según lo que nos cuenta y pues injusto que otra gente pague y él no y él sin pagar reciba esto y otros que lo reciban pagando yo que sé no te estamos diciendo que le quiten la insulina y tal sino que se cumpla con el pago es lo que se entiende de este hilo aclaro esto porque parece que hay mucha gente que ha interpretado mal el hilo de cripto brujo y le ha respondido más arriba él se ha defendido con lo siguiente atentos en serio hay gente atacándome por usar la enfermedad de dalas como hilo probatorio de sus delitos si eres un criminal necesitas no dejar rastro de tus crímenes si eres dependiente de un medicamento y eso ayuda a que las autoridades se encuentren entonces lo tienes difícil no les pidas que piensen si es que creo que está clarísimo que en ningún momento se mete como tal con la enfermedad porque cualquiera puede tener la enfermedad pero no mames pero no cualquiera hace vídeos en youtube y demás cosas que ha hecho este señor le pone uno no puede ser tan subnormal para tal de haber estado chupando de la te del estado mientras fingía que no vive aquí dime que te lo estás inventando y dice por desgracia es real pone otro mira yo también tengo aversión a dalas y no apruebo nada de lo que hace menos con el tema cripto pero atacarle por medio de una enfermedad no sé me parece un poco bajo es que no nos sacando por enfermedad es que la gente no falta comprensión lectora o sea como no se está burlando en ningún momento de la enfermedad está diciendo que le parece injusto el tema de que haya gente que pague y se trate y él no pague y aún así se trata no te está diciendo como tal porque la salud es un derecho que todos debemos tener amigos ya no hay más y más y bueno le pone otro mira que hay temas para joderle elegiste el peor de todos ni he terminado de leer hace el favor de dejar bueno hay que leer comprender las cosas antes de comentar la verdad bueno ahí está